Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Música Música Bienvenidos a madrugadas de oración con la palabra de Dios Yo soy el pastor Carlos Sanzola Y que bueno estar aquí con ustedes en esta mañana Acompañándoles, finalizando esta semana de oración Hoy vamos a estar orando con el Salmo 121 Le voy a pedir el favor de que deje su petición por favor En el chat de oración Que usted por favor pueda colocar ahí sus peticiones El país desde el cual se conecta Y si usted escucha esta oración en diferido Por favor déjela en los comentarios Muy bien, Salmo 121 Es el Salmo que estamos orando hoy Este cántico expresa la seguridad y la esperanza En la protección de Dios de día y de noche Él no solo hizo los montes Sino también los cielos y la tierra Y nunca debemos confiar en un poder menor al de Dios Él no solo es todopoderoso Sino también vela por nosotros Nada lo desvía ni lo disuade De protegernos Estamos seguros Y nunca dejaremos de necesitar El incansable cuidado de Dios Sobre nuestras vidas Las compañías hoy a nivel mundial Gastan millones y millones de dólares En protección y en seguridad Las grandes compañías Siempre protegen sus datos de los ciberataques Y pagan grandes sumas de dinero Porque desean sentirse seguros La Biblia enseña que Dios es nuestra máxima seguridad Y está solo con un poco costo Y es el costo de la fe Creer Creer que Él está con nosotros Creer que Él está cuidando nuestras vidas Que Él nos guarda y que Él nos cuida Así que En esta mañana Dios simplemente tiene una pregunta para usted ¿Cuál es su seguridad? ¿En qué confía usted? ¿Cuál es el motivo de su seguridad? ¿Qué es lo que lo hace sentir seguro? En ocasiones nos sentimos seguros por un trabajo En ocasiones nos sentimos seguros por una persona Que nos ha prometido su respaldo En ocasiones nos sentimos seguros Desde lo que tenemos a nuestro alrededor De lo que hemos conseguido Tal vez nuestros títulos En ocasiones las personas que tenemos alrededor Pero hoy es un día en el cual debemos proclamar Que solo en Él está nuestra confianza Porque si usted es consciente Todas esas cosas en las cuales usted confía Dios las puede quitar de en medio Son cosas que pueden ser pasajeras Que se pueden terminar Que pueden no estar de un momento a otro Y es mala idea Colocar nuestra confianza y nuestra seguridad En esas cosas o en esas personas Así que Hoy Dios quiere que volvamos nuestra fe a Él Para sentirnos seguros Solo en Él Y solo con Él Bueno Oremos entonces en esta mañana Señor Jesús Hoy te damos gracias por tu sacrificio En la cruz del Calvario Hoy Señor Crucificamos nuestra carne Con nuestras pasiones y deseos Allí en la cruz Juntamente contigo Empezamos este tiempo En la cruz del Calvario Empezamos este tiempo Mirando a la cruz Tu palabra dice que Si tú fueres levantado A todos atraerías a ti mismo Y hoy Señor Nos sentimos atraídos Por tu sacrificio En la cruz del Calvario Nos sentimos atraídos Por tu sacrificio Completo y perfecto Por eso hoy Señor Miramos a la cruz del Calvario Miramos a tu sacrificio Para hallar gracia Y oportuno socorro Y hoy pedimos que nos limpies Con tu preciosa sangre De toda barrera De todo obstáculo Que nos pueda separar de ti Hoy nos limpiamos Con tu preciosa sangre Señor Hoy entregamos Nuestros pecados Nuestra maldad Y nos vestimos De tu justicia Tu santidad Y tu perfección Para poder ingresar Ante el trono de la gracia Tómese un tiempo Y lave su vida Con la sangre de Jesús Usted conoce Sus debilidades Usted conoce En lo que le ha fallado Al Señor Tómese este tiempo Y santifique su vida Porque la santidad Conviene A tu casa Dice su palabra Tómese este tiempo Y limpie su vida Confiese todo aquello Que está fuera de orden En su vida Y dígale Señor Limpia mi vida Y con tu sangre Dígale Señor Hoy tomo la plenitud De la sangre tuya Y pido Señor Que la sangre Que brotó De tu costada A causa de la lanza Señor Y sea redimiendo Mi corazón De toda idolatría De todo aquello En lo cual Yo haya puesto Mi confianza Que no seas tú Hoy venimos Delante de ti A pedirte Examina Nuestro corazón Examina Qué es lo que Nos hace sentir Seguros Hoy pedimos Que con linterna Examines Nuestro corazón Dígale al Señor Con sus propias Palabras Examina mi corazón Conoce mi corazón Muéstrame Muéstrame Qué es lo que Me hace sentir Bien Qué es lo que Me hace sentir Tranquilo Qué es lo que Me hace sentir Seguro Y le vas a decir Señor Hoy te entrego Mi empleo Hoy te entrego Señor Mi experiencia En el ministerio Te entrego Incluso Mi ministerio Te entrego Señor La empresa Donde trabajo Te entrego Señor El sueldo Que recibo Dígale Señor Yo te entrego Mis negocios Te entrego Los ingresos Que constantemente Vienen a mi vida Dígale Señor Yo te entrego Mi hogar Te entrego Mi esposo Mi esposa Mi cónyuge Mis hijos Dígale Señor Yo entrego Y todo Y vengo a rendir Todo aquello Que pueda Constituirse En una seguridad Para mi vida Eso que yo digo Eso me hace sentir Protegido Eso me hace sentir Seguro Tal vez El entrar A una aplicación Y entrar A una cuenta bancaria Y verla llena Y verla llena De dinero Vas a entregarle Esa cuenta bancaria Los títulos Los títulos Los títulos que tienes Vas a rendirlos Hoy a Él Vas a entregarle Hoy Cualquier cosa Que se pueda Constituir En una seguridad Tal vez Alguien te ha dicho Tú vas a conseguir Trabajo Y te va a ir bien Porque tienes Esta profesión No vas a colocar Tu confianza En una profesión Tal vez a ti Te han dicho Tus hijos Te van a ayudar Tus hijos Les está yendo bien A ti Te van a ayudar Tus hijos No pueden ser Tu confianza Tal vez Alguien te prometió Algo Te prometió Ayudarte Llevarte A otro país Darte un trabajo Entrégale Esa promesa A Dios Entrégale Esa confianza A Dios Porque No puedes Colocar Tu confianza En el hombre Maldito El hombre Que confía En el hombre Y que pone Carne por su brazo Bendito El varón Que confía En Jehová Dígale Señor Yo te entrego Toda confianza En el hombre Tal vez Tu corazón Se llenó De esperanza Porque alguien Te prometió Algo Entrega Esa promesa En las manos De Dios Entrega Esa promesa Esa persona En las manos De Dios Y hoy Vas a proclamar Lo que dice El Salmo 121 Vas a declarar Como David Lo declaró Dice que es Un canto Para los peregrinos Es decir Para nosotros Que vamos De paso Por este mundo Y hoy Vas a decir Miro a lo alto A las montañas En busca De ayuda ¿De dónde Vendrá mi ayuda? Tal vez Tal vez Has mirado A los montes Tal vez Has mirado A las personas A las circunstancias Al gobierno A un bono Tal vez Has mirado A una promesa Tal vez Tal vez Tienes Tienes Viene de Jehová Es la tierra Señor Los órganos En ti Dígalo Está conmigo Es el Dios Que puso Que puso en marcha La tierra En una rotación Perfecta En una inclinación Perfecta En una posición Perfecta Ese es mi Dios Ese es mi socorro De allí Viene mi esperanza Dile Tú eres mi esperanza Y mi castillo Mi Dios En quien confiaré Mi socorro Viene de ti Dígale Señor Gracias Porque tú envías Socorro Sobre mi vida Gracias Tú hiciste Los cielos Y la tierra Y tú puedes hacer Señor Que esta deuda Retroceda Y vas a decirle Señor Te entrego la deuda De este banco Vas a mencionar Ese banco Esa tarjeta de crédito Vas a mencionar Ese desafío financiero Que tienes Y vas a decir Mi socorro Viene de ti Señor Para ti No hay nada imposible Vas a decirle Señor Gracias por ese carro Que tú me darás Gracias por esa casa Gracias por ese nuevo empleo Dígale Señor Gracias Mi socorro Viene de ti Señor Que hiciste Los cielos Y la tierra No dará tu pie Al resbaladero Tú no vas a resbalar Tú no vas a caer Tú no vas a desmayar Dios no te dejará caer Dios no te dejará caer Esa es su promesa Tal vez has tenido miedo De desfallecer Él te toma hoy Por su mano derecha Y te dice No te dejaré caer Tu protector Tú no duermes Tú no te dormirás Tú guardas mis hijos Dígale Señor Gracias Entrégale a ese hijo Que está en drogas Entrégale a ese hijo Que tiene problemas En su hogar Entrégale a ese hijo Que tiene una enfermedad Dile Tú no te dormirás Yo puedo descansar Y vivir en paz Porque tú guardas Mi familia Porque tú guardas Mis finanzas Mi empresa Tú guardas Mi futuro Tú tienes una empresa En la cual yo voy a trabajar Con un horario Donde no me alejará De tu casa De las cosas tuyas Señor Y aquí no se adormecerá Ni dormirá El que guarda A Ahí vas a mencionar El apellido De tu familia Y aquí no se adormecerá Ni dormirá El que guarda A la familia En sol aprieto No se dormirá No se adormecerá Porque tú guardas A mi familia Tú guardas A Juan José Y a Mariana Tú guardas Mi familia Mi equipo de líderes Tú guardas Señor Nuestra iglesia Tú guardas A nuestros pastores Tú guardas A mis conciervos A mis compañeros De equipo Tú guardas Señor Nuestra familia Tú guardas Nuestros trabajos Tú guardas Señor Nuestra salud Tú eres Nuestra protección Hoy declaramos Que habitamos Bajo el abrigo Del abitísimo Bajo la sombra Del omnipotente Hoy declaramos Que estamos Guardados Protegidos Seguro Señor Porque las plagas Que tocan Egipto No nos tocan A nosotros Señor Gracias Dios Gracias Señor Gracias Porque tú guardas A Israel Bendecimos A tu pueblo Israel Con paz Bendecimos Las puertas De Jerusalén Bendecimos Dios A tu pueblo Israel Bendito sea Israel Desde lo profundo De nuestro ser Bendecimos A Israel Bendecimos La tierra Santa Y anhelamos Pisar tierra Santa Y conocer La tierra Santa Y aquí Y aquí No se Adormecerá Él Ni dormirá El que guarda Ahí vas a empezar A orar por tus hijos Por tus nietos Diga Tú guardas A mis nietos Tú guardas A mis hijos Ahora por ese hijo Por esa hija Que tal vez está Lejos de los caminos De Dios Dí Tú guardas A mis hijos Señor Jehová es tu guardador Hoy vas a declarar eso Jehová es mi guardador Jehová es mi protector Jehová es mi protector Jehová es mi protector El protector de Israel Nunca duerme Ni se deja rendir Por el sueño El Señor Es tu protector El Señor Siempre está a tu lado Como una sombra Para protegerte Dígale Señor Gracias Gracias Porque Tú eres mi guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha Dígale Señor Tú siempre estás al lado mío Como una sombra Que me guarda De la fatiga Dígale Señor Trae orden a mi vida Para que mi vida No sea una vida De fatiga De angustia Para que mi vida No sea una vida Desordenada Dígale Señor Trae orden a mis finanzas Trae orden a mi matrimonio Trae orden a mi área sentimental Trae orden en mis pensamientos Trae tu sombra Trae tu sombra Protector a mi vida El sol no me fatigará de día Ni la luna de noche Dígale Señor Hoy renuncio A todo aquello Que trae fatiga Sobre mi vida Diga Las finanzas No me fatigarán De día Ni de noche Mi hogar No me fatigará Señor Mis hijos No me fatigarán Porque hoy los entrego En tus manos Porque hoy declaro Mi confianza en ti Las finanzas No me fatigarán Ni la renta Ni los compromisos financieros No me fatigarán No me fatigarán Porque tú eres mi guardador Porque tú eres mi sombra A mi mano derecha Nada me fatigará Señor Hoy declaro que por nada estoy ansioso Hoy declaro que renuncio a la ansiedad Y la preocupación por el día de mañana Porque cada día tendrá su propio afán Hoy es el día que tú hiciste Y me gozaré En el Señor Declaro esto Diga yo me gozaré En este día Ese es el día Que tú hiciste para mí Solo tengo este día Y hoy voy a ser feliz Hoy voy a confiar en ti Hoy voy a amarte Señor Porque ese es el día Que tú me diste Gracias Señor No me fatigarán Los problemas No me fatigarán Porque tú eres mi guardador Tú eres mi sombra Señor Dígale Señor Gracias No me fatigará Mi trabajo No me fatigará Mi futuro No me fatigarán Mis hijos Mis nietos No me fatigará Nada Nada Ni el sol Ni la luna Nada Señor Ni cuando empiece el día Ni cuando termine el día Habrá fatiga Ni angustia Ni ansiedad Sobre mi vida Reprendo todo demonio De ansiedad Reprendo todo demonio Que quiere venir A tocar mis emociones Hoy le declaro Jehová es mi guardador Y nada me fatigará Jehová es mi sombra Mi mano derecha Y hoy proclamo Jehová me guardará De todo mal En el nombre De Jesús De Nazaret Jehová guardará Mi familia Guardará mis hijos Me guardará De la enfermedad Me guardará De el pecado Me guardará De todo mal De la peste destructora Me guardará El Señor Hoy declárelo Con sus propias palabras Él guardará Tu alma Él guardará Tus pensamientos Él guardará Tus emociones Y tu voluntad Él guardará Tu alma Diga Señor Gracias Tú me guardas De todo mal Y tú guardas Mi alma Quebrantamos Todo espíritu De hechicería Y brujería En contra de tu familia De tus hijos De En el nombre De Jesús Diga Señor Hoy tomo autoridad Se quebranta Cualquier brujería Hechicería Todo plan Del diablo Contra nuestras vidas Se desbarata Por completo Declare esta palabra Diga Todo plan Del enemigo Contra mi vida Se desbarata Se quebranta En el nombre De Jesús Y declaro Que soy guardado Por la sangre Poderosa De Jesús La sangre Del Cordero De Dios Jehová guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Jehová guardará Tu salida Y tu entrada Saldrás En bendición Y regresarás En bendición Hoy en este día En el nombre De Jesús Desde ahora Y para siempre Hoy decretamos Sobre nuestras vidas Bendición Bendición Tú nos guardarás Tú nos protegerás Tú eres la mejor Seguridad Señor Tú eres la mejor Seguridad Para nuestras vidas Gracias Señor Porque cuando se termina Un empleo Tú abres puertas En otro Gracias Señor Porque cuando algo Termina Tú inicias algo nuevo Dígale Señor Gracias No temeré Mal alguno Porque mi confianza Está en ti Desde ahora Y para siempre Por favor Extienda sus manos Hacia el dispositivo En el cual está conectado Y repita esta oración Después de mí Señor Jesús Hoy Usamos el poder Que hay en el acuerdo Reclamamos tu promesa Que dice Que donde hay Dos o tres congregados En tu nombre Tú estarás allí Y tú responderás Señor Hoy oramos Por cada petición Del chat Hoy oramos Por cada petición En los comentarios Padre Responde Responde Señor Tú eres nuestro guardador No estamos alzando Nuestros ojos A los montes Ni a cosas humanas Estamos declarando Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Señor Pedimos que envíes Socorro Sobre nuestros hermanos Que están pasando Una situación difícil Y que se unen Mañana tras mañana A orar Y a buscar de ti Señor Hoy oramos Por ellos Hoy oramos Por los hermanos Que están en escasez Hoy oramos Por los hermanos Que han perdido Familiares Hoy oramos Por cada hermano Que tiene un familiar Enfermo Un matrimonio difícil Unos hijos En desobediencia Padre fortalece Oramos por las personas Que se encuentran Hospitalizadas Dios De una enfermedad De una enfermedad terminal Desatamos sanidad Sobre ellos Oramos por las personas Que están en las cárceles Dios Pagando una condena Por errores Que cometieron Padre Te pedimos Yo te pido Por ellos Que allí Tú traigas libertad En sus corazones Libertad En su espíritu En el nombre De Jesús Líbralos De la culpa Señor te dice Yo te perdono Estás en una cárcel Pero yo te perdono Por medio del sacrificio De Jesús Te perdono Puedes tener libertad En tu conciencia Puede que estés En unos barrotes Físicos Pero los barrotes Más difíciles Son los del corazón Y la mente Señor te dice Yo te perdono Perdono tu crimen Perdono Perdono El Crimen Que cometiste Perdono El derramamiento De sangre Confiesalo Y lávate Con la sangre De Jesús Hoy Señor Oramos Por cada persona Que está lejos De su familia En un país Extraño Que se siente Solo Que se siente Abandonado Señor Hoy desatamos Tu abrazo Sobre ellos Sobre cada persona De cualquier nacionalidad Que dejó su país Para irse a otro Se ha encontrado Con algo difícil Se ha encontrado Señor Con que muchas cosas No son fáciles Padre Hoy oro Por estos hermanos Que están allí En un país Extraño Solos Pasando necesidades Trabajando De sol a sol Padre Hoy bendigo Sus vidas Aplico tu sangre Sobre ellos Y te pido Quita la pesada carga Quita la angustia De ellos Y desató bendición Sobre ellos Bendigo Señor A mis hermanas Bendigo Señor A Claudia Señor Allí en Estados Unidos Bendigo a mi hermana Desató protección Sobre ella Sobre Sobre mi sobrina Sobre mis sobrinos Dios Aplico tu sangre Señor Sobre mi hermana Luz Marina Sobre Isabel Aplico tu sangre Señor Sobre mis sobrinas Sobre mis sobrinos En el nombre de Jesús Bendigo a mi suegra Aida Bendigo Señor A la señora Aida Bendigo Señor A Don Luis Bendigo Señor A mis cuñados Sus hogares Desató sanidad Sobre sus hijos Sus esposas Desató bendición Señor Sobre mis pastores Dios Desató bendición Sobre mi iglesia Desató bendición Sobre mi casa Sobre mi hogar Sobre mi ciudad Bendigo la ciudad De Bogotá Y de Colombia Aplico la sangre De Jesús Sobre esta nación Declaro que es Tierra de bendición Yo seré bendecido En esta tierra Hay bendición Para mí La bendición tuya Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Mi bendición No depende Señor No depende de nadie Sino solo de ti Señor Ore por su país Ore por su familia Bendígala Desate bendición Sobre su familia Desate bendición Sobre su país Y proclame Que la bendición De Dios Está sobre usted No por el gobierno De turno No por la que dicen Las noticias Sino porque La bendición De Dios Está sobre usted En el nombre De Jesús Amén Y Amén Padre Gracias Por este tiempo Señor Le damos gracias Por tu bendición Muy bien Si este canal Y si este video Fue de bendición Para usted Suscríbase al canal Dele like A este video Compártalo con otros Y si quieres ser parte De los colaboradores Únase A los colaboradores Que sostienen Este canal Dios le bendiga Gracias por Compartir este Material Con otras personas Y lo invitamos A que explore Todo el contenido De este canal Vaya a la pestaña Videos A la pestaña Listas A la pestaña Comunidad Para que pueda Explorar Todos los El contenido Que tiene este canal Bueno Que Dios le bendiga Y que tenga Un excelente fin de semana Empezando un nuevo día En bendición Declarando la palabra Del Señor Me levantaré Con esperanza Y amor En la presencia De mi Dios Con madrugadas De oración Proclamando Los decretos Del Rey En madrugadas De oración Con Carlos Zanzola Matrugadas M adelante